Nos encontramos frente al pabellón municipal de deportes de Valderrobres, una instalación de reciente reforma y construcción que, sin embargo, como ven, se ha visto seriamente perjudicado por el paso de la borrasca Gloria. Lo cierto es que los vecinos del Matarraña, no solo en Valderrobres, sino en otras localidades, no recuerdan una nevada de este tipo y tan solo las personas de más edad sí que comentan que hace 50-60 años se produjo una nevada de similares características. Techos derrumbados, explotaciones ganaderas con las cubiertas completamente destrozadas. Este es el resultado que deja esta borrasca que va a ser recordada en el Matarraña por muchísimos años. Y ahora llega el momento de evaluar los daños que, mucho nos tememos, van a ser muy cuantiosos y estaríamos hablando de millones de euros. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos, no hay que lamentar daños en las personas. Nosotros hemos reforzado el parque de bomberos de Alcañiz, llevamos desde el martes sin parar a turnos completos de 24 horas y más de 30 bomberos todos los días están trabajando. Baja mucho agua, el agua provoca que se mueva el barro de abajo, entonces las captaciones, como son de acuíferos, al subirlas a las depuradoras, no dan el agua potable que necesita la población. Entonces estamos llevando agua a Hiedo y a Junquera. De momento, yo creo que por toda esta zona empezaremos estos tres días a llevar hasta que se asiente el barro. El mayor problema han sido las caídas de tejados, en granjas, de animales, sí que ha habido pérdidas en granjas de animales, de ovejas, de cerdos. Bueno, pues la cobertura creo que como en todos los sitios, sin teléfono, sin wifi la mayor parte del tiempo, afortunadamente muchos negocios ahora estamos cerrados en enero y creo que eso nos ha salvado por lo menos para clientes. Aunque bueno, no recibimos tampoco llamadas ni podemos trabajar, eso es lo único que tiene. Hay pocas que tengamos butanos y que nos podamos defender, y lo peor es los que tienen niños pequeños, que con luz, que sin luz, a ver, no se puede calentar un biberón, una leche, no pueden hacer nada, y eso lo sufren mucho. He salido poco de casa, porque la verdad es que no apetece mucho con esa nevada salir, porque con lo que se cae de los tejados, cualquiera se fía de eso. Por preocupación, un poco sí, pero vamos, es lo que había y no podías hacer mucho, tenemos estufa de leña en casa y teníamos el gas, entonces podíamos cocinar y calentarnos. Pero sí, he estado 48 horas sin luz, porque desde el lunes por la noche, hasta a nosotros fuimos los últimos que nos volvió ayer la luz también a las 12 de la noche. Pues bastante mal, porque bastantes horas sin luz, muchos daños, muy mal, muy mal. Tenemos una granja de conejos, pues se le ha caído la mitad, tenemos una granja de cerdos que, bueno, no ha sido afectada, pero para llegar muy mal, porque hemos tenido que ir caminando. Y conozco bastante gente que le han caído las granjas, pues no han podido llegar, se han inundado corales, han caído tejados del coral también, pues bastante mal. ¡Gracias! ¡Gracias!